Este curso de programación de algoritmos, impulsa en el estudiante la adquisición de competencias para la implementación de soluciones tecnológicas e infraestructuras de TI, analizando, diseñando, desarrollando e implementando sistemas a partir de especificaciones y modelos de software utilizando estándares de documentación y programación. El lenguaje de programación impartido es Java, de código abierto, actual y masificado en muchos sistemas de tecnología. Los temas que estudiaremos son cinco. Primero, clases y objetos en Java. Segundo, gestión de excepciones en Java. Tercero, archivos, flujos y serialización de objetos. Cuarto, algoritmos recursivos. Y, quinto, algoritmos sobre arreglos. Buscando lograr el resultado de aprendizaje. Comprender y evaluar los conceptos, características y ejercicios de los métodos recursivos. Continuamos en esta ocasión con el tema. Algoritmos recursivos en Java, con la siguiente agenda. Fundamentos de la recursividad. Algunos términos importantes, como, paso recursivo, caso base, recursividad directa, indirecta, e, infinita. Comparativa entre recursividad, e, iteración. Y terminaremos con algunos ejemplos recursivos demostrativos. Iniciamos el estudio de la recursividad. O también llamado, caso base. Por lo anterior, cada llamada recursiva, fragmenta un problema complejo, en copias más sencillas, con el fin de llegar a un caso base. Otro término importante a conocer, cuando se desea aplicar recursividad, es el paso recursivo. El paso recursivo, subdivide un problema complejo, en versiones más sencillas, hasta poder converger en un caso base. El cual es el, punto de finalización de las llamadas recursivas. Cuando un método recursivo, finaliza sus llamadas internas recursivas, llegando al caso base, inician los retornos recursivos, hacia la copia del método recursivo, invocado susecuentemente. Ahora conozcamos estos dos conceptos. La recursividad indirecta, llama a un método secundario recursivo, pero por medio de un primer método externo, también recursivo. Y, la recursividad infinita, es el acto, de llamar internamente, a un mismo método, recursivo, repetidamente, sin un fin explícito, o sin un caso base. Cuando estudiamos esta técnica de programación, los conceptos de, recursividad, e, iteración, podrían prestarse a confusiones. Por ello es importante, conocer, sus similitudes y diferencias. Y, precisamente, en cuanto a las similitudes, tenemos que, tanto la, recursividad, como la, iteración cíclica, se basan en una instrucción de control. Ambas, aplican repeticiones. Ambas, evalúan una condición de terminación. Ambas, pueden ocurrir de forma directa, indirecta, o, ser infinitas. Y, finalmente, ambas pueden usarse para resolver un problema, cíclico. Ahora, mirando las diferencias entre recursividad, e, iteración. Estas, son muy marcadas. Así, primero, mientras la iteración, usa los ciclos, for, while, o, do while, para repetir un conjunto de instrucciones. La, recursividad, usa una instrucción de selección, if, llamando a un método a sí mismo. Segundo, mientras la iteración, finaliza la repetición, cuando la condición se evalúa, en, falsa. La, recursividad, termina, cuando se converge a un caso base. Tercero, mientras la iteración, es controlada por contadores. La, recursividad, no es controlada por un contador, sino, por llamadas graduales, recursivas, y, retornos recursivos. Cuarto, mientras en la iteración, se producen ciclos repetitivos infinitos, cuando la condición no se evalúa como falsa. En la, recursividad, las llamadas recursivas infinitas, se producen, cuando no se encuentra un caso base. Y, finalmente, una solución con ciclos iterativos, podría requerir mucho código, pero con, recursividad, el número de líneas de código, frecuentemente, es menor. Como sugerencia, usted debería optar por soluciones recursivas, a iterativas. Las primeras, son más eficientes, aunque impliquen un poco más de análisis. Y, como consecuencias, de llamadas recursivas infinitas, es decir, que no se haya el caso base. Las llamadas recursivas retroceden al punto de decisión anterior, devolviendo resultados distintos. El método, factorial recursivo, tiene los siguientes componentes. 1. Llamada recursiva inicial, que es aquella en donde, desde un método externo, se invoca, a, factorial recursivo, en un primer tiempo. 2. Llamadas recursivas continuas. O también, paso recursivo, que es aquel, en donde el método recursivo, se invoca a sí mismo de forma repetitiva, o, recursiva. 3. Evaluación del caso base. Es una evaluación, condición, o, validación, con la instrucción, IF, para identificar, si, se debe finalizar las llamadas recursivas, o, caso contrario, se debe continuar con estas. Y, 4. Caso base. Si en la evaluación del caso base, la validación del, IF, es positiva, las llamadas, recursivas, finalizan, e, inicia, las cadenas de retornos, recursivos. En la figura expuesta, se puede apreciar, las llamadas recursivas, hasta llegar al caso base, el cual, retorna, el valor de, 1. En cambio, en esta figura, apreciamos, los retornos recursivos, es decir, cuando se ha llegado, ya, al, caso base, y se inicia, las cadenas, de retornos, a las llamadas recursivas, inmediatamente superiores. Finalmente, en este último ejemplo, se obtiene, los n primeros números Fibonacci, recursivamente, de la siguiente forma. Primero, el, main, inicia un ciclo repetitivo for, el cual invoca el método, Fibo recursivo, enviando como parámetro, el enésimo elemento, a calcular, de la serie de los n Fibonacci. Segundo, el método, Fibo, recursivo, inicia su trabajo, recibiendo el número enésimo de la serie de los Fibonacci, a calcular. Tercero, se valida si se ha llegado al caso base, en el condicional, if. Cuarto, si no se ha llegado al caso base, se inicia la pila de llamadas recursivas, al método, Fibo recursivo, por duplicado. Pero primero, las llamadas recursivas de la izquierda, y luego, las llamadas recursivas de la derecha, hasta converger a un caso base. Quinto, al reconocer el caso base, inician los retornos recursivos, desde la derecha, hacia la izquierda, tal como veremos en la siguiente imagen. Aquí se puede apreciar, con flechas, y, números en color azul, como se inician los retornos recursivos, hasta finalizar, devolviendo un valor, a la primera llamada recursiva. Es decir, Fibo, recursivo, paréntesis, número 4, cierra paréntesis. Hasta aquí llegamos con esta entrega. Les espero en el siguiente video, en el que estudiaremos, algoritmos sobre arreglos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!